Música Chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a enseñarles lo que me mandaron los chicos de Bandai México junto con Fortnite Es una colaboración que están haciendo muy cool Sobre unas figuritas y varias cosas Les voy a enseñar lo que me mandaron a mi el día de hoy Para empezar, muy importante y super cool Esta tarjetita con mi nombre Gracias chicos de Bandai México, me encantó Y me mandaron estas skins, la verdad estoy muy feliz con algunas porque algunas me encantan Carburo, no me gusta carburo Perdónenme chicos de Bandai pero no me gusta la skin, lo siento También me mandaron Alderiva Uy, chulada de skin La amé demasiado cuando recién salió, fue arte puro Estoy muy feliz con eso El Skull Trooper, linda skin ¿Qué más está? Uy, esta, esta, en lo personal me encantó El monito es arte o la figurita como le llamen Es arte, me encantó, de verdad se los juro Está super bien hecho El del, el del, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Te perdí, Ragnarok Y luego, estos son mis favoritos Me mandaron una doble donde viene el Omega en su última fase junto con la Bombardera Una chulada No tengo todas, cabe aclarar que no me mandaron todas Así que voy a tener que acompletar O completar más bien dicho, la colección Y bueno, también me mandaron esto ¡Shit! ¡No! ¡Ah! Ya ensucié todo Chale, banda, me humillé Y bueno, chicos de Bandai México De verdad, muchas gracias Pero yo creo que lo que en verdad Para mí, es lo mejor que me pudieron haber mandado a la fucking vida Es la bellísima caja Que me mandaron O sea, vean esta chulada enorme Neta, es, es, es arte Es arte, es arte Chicos de Bandai México, de verdad Muchas gracias por este pedazo de joyita que me mandaron Y la verdad me gustó mucho, mucho, mucho Chicos, ya saben A juntar la colección ¡Venga! No olviden usar la tienda de Fortnite Mi código de creador que es KodakTV Les mando un abrazo enorme Soy Chris Kodak Y nos vemos en el próximo video No olviden darle me gusta, chicos Y suscribirse a los nuevos ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!